María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón El 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, ahora Morelia En los últimos años de mi vida estuve relacionada con los grupos liberales de carácter radical En todo momento me negué a recibir cualquier recompensa por el apoyo inestimable que había prestado a la consecución de la independencia Ya que opinaba que no había hecho más que cumplir con mi deber de buena patriota Morí en México DF el 2 de marzo de 1829 a la edad de 61 años Mis restos fueron enterrados en el convento de San Catalina